Hola a todos, espero que todos estén muy bien el día de hoy. Hoy les traigo un video muy diferente a los demás. Este es un video que voy a hablar de las preguntas y comentarios que he escuchado bastante desde que me corté el pelo. Yo me corté el pelo corto el mayo del 2013, entonces ya casi va a ser el año, todavía faltan unos meses. Pero ya llevo bastantes meses con mi cabello corto y a mí me encanta. Y esas son unas preguntas y comentarios que he escuchado bastante durante estos meses. Y yo sé que la gente está muy curiosa cuando ve a una mujer con cabello corto. Pero a veces el modo que preguntan cosas o dicen cosas se me hace un poco grosero. No sé, todo depende cómo lo preguntan y como a mí me han preguntado, llega el momento que te enfadas bastante. Entonces, espero que este video ayuda a la gente que está curiosa, tal vez de entender un poquito más a la gente que tiene cabello corto. Y si tienes tú el cabello corto, tal vez encuentres que muchos de esos comentarios tú también los has escuchado. Entonces, estaría muy interesada de ver la conversación abajo en los comentarios, a ver qué piensa la gente de este video. Y hay que comenzar con la pregunta que me han preguntado más desde que me corté el pelo. Y esa es, ¿por qué te cortaste el pelo? Esa es la pregunta número uno. Porque en la sociedad hay ideas que te meten en la cabeza desde que eres chiquito. Como niños tienen el cabello corto, las niñas tienen cabello largo. Los niños les gusta el color azul, a las niñas les gusta el rosita. Que los niños juegan con carritos y las niñas juegan con muñecas. Entonces, todas esas ideas nos las meten desde que estamos chiquitos. Y cuando hay una mujer que no quiere el cabello largo, quiere algo diferente. Como que la gente se confunde y no sé, como que no saben por qué se cortó el pelo. Entonces, cuando gente ve a una mujer que se corta cabello corto, naturalmente se vuelven muy curiosos. Y quieren saber por qué se cortaron el pelo. Porque tenían el pelo muy largo y bonito. Porque se veía como un hombre. Lo que sea. Siempre va a haber gente preguntando, ¿por qué te cortaste el cabello? Y la verdad, a mí me enfada bastante esa pregunta. Porque el cabello es algo muy personal. El cabello es algo muy personal. Hay gente que se pone capas. Hay gente que se corta tal vez tres pulgadas del cabello. O se lo corta aquí cortito. Lo puedes cortar de mil maneras diferentes. Pero nunca me había pasado eso. Que la gente me preguntaba por qué me corté el pelo cuando tenía el cabello largo. O cuando me lo corté aquí arriba de los hombros. Esta vez que me lo corté cortito, tenía gente extraña. A primos. A gente con las que nunca hablo. Preguntándome por qué me corté el cabello. Y yo creo que no piensan que no soy la única persona que me han preguntado. Yo creo que me han preguntado más de 20 personas. Y la verdad, sí te enfada. Sí te enfada bastante. Y la razón que me enfada esa pregunta es porque te ponen en una posición que tú tienes que estar defendiendo. Tu propia acción. Tu propio cabello. Como que, no sé. Tu cabello es tuyo. Tú puedes hacer lo que quieras con tu cabello. Lo puedes pintar amarillo. Te lo puedes trapar. Tú puedes hacer lo que quieras con tu cabello. Y no me gusta que otra gente quiera darte opiniones. Y que, oh no, ¿por qué te cortaste el cabello? Lo tenías muy bonito. Es como que no importa. A mí me gusta el cabello corto. Me gusta cómo me veo con cabello corto. Y eso es todo lo que importa. Y eso me lleva al segundo comentario que he escuchado bastante desde que me corté el cabello. Y ese es el comentario que te veías mejor cuando tenías el cabello largo. Y para ese comentario, yo contestaría, ok, qué bueno. Como les dije, a mí me gusta el cabello corto. Me gusta cómo me veo ahorita. Me siento como, no sé, me siento como que soy yo. Me gusta bastante. Siento como que le queda muy bien a mi personalidad y a mi estilo. A mí personalmente no me gusta el cabello largo en mí porque yo tengo un cabello muy grueso y tengo muchísimo cabello. Entonces me pesa la cabeza y en el verano me suda bastante acá atrás y me sale acné. Y no me gusta para nada eso. Entonces casi siempre tengo mi cabello arriba de los hombros para que no me salga acné. Y hay gente que se le ve hermoso el cabello largo. Hay gente que tiene el cabello muy, muy, muy bonito y largo y se ven muy femeninas y eso. Pero tienen que aceptar la gente que hay gente que tiene diferentes gustos. Y eso es de manera más simple que puedo poner las cosas. A mí me gusta el cabello corto y eso es mi opinión. Y como les dije, es mi cabello. Yo puedo hacer lo que quiero con mi cabello. Y eso me lleva a la siguiente pregunta que he escuchado bastante. Me han preguntado en Instagram, en Tumblr, mis familiares aquí en la casa, mis primos, amigos, muchísimas personas. ¿De cuándo voy a empezar a crecer el cabello? Y para eso, como contestaría esa pregunta, es no sé. La verdad, no sé, ahorita estoy muy contenta con el cabello corto y no tengo planes de crecérmelo. Solamente lo quiero crecer un poquito más esta área, pero crecerlo largo, no. No tengo planes de hacer eso ahorita. Como les dije, estoy muy feliz con el cabello corto. Me encanta. Siento como que resaltan mucho mis ojos. Me gusta que no tengo que estar tomando mucho tiempo de mi día y peinándomelo y todo eso. Me puedo arreglar súper rápido. Me gusta que lo puedo lavar rápido. No sé, me gusta bastante el cabello corto. Siento que me queda muy bien. Y pues sí, no tengo planes. Tal vez al final del año decido ya dejármelo crecer. Pero sí me lo dejo crecer. Como les dije, no me gusta cabello largo. Entonces tal vez me lo dejo crecer aquí, cortito, como me gusta. Pero sí, por el momento no hay planes de crecerlo. El siguiente comentario me han dejado bastante en YouTube y en Tumblr. Y cuando me dejan tipo comentarios con odio, no sé, solamente los borro porque no me gusta estar desperdiciando mi tiempo contestando a ese tipo de gente. Y tampoco no me gusta dejarlos porque no quiero que otra gente me esté defendiendo. Yo soy una persona adulta. Yo me puedo defender yo misma. Entonces cuando veo ese tipo de comentarios solamente los borro. Los borro, no los quiero ver. Ya, bye. Y este, me han dejado ese tipo de comentarios de que, oh, ¿por qué no usas aretes? O ¿por qué no te maquillas más? A veces como niño, que ponte esto para que te veas más como mujeres. Así, comentarios de hombres que quieren controlar la imagen de una mujer. Y eso me cae muy gordo porque si yo no quiero usar maquillaje, si quiero salir sin maquillaje, sin aretes, solamente unos jeans y camisa, yo puedo hacer eso porque es mi vida, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y no tengo que estar escuchando a gente extraña ahí diciéndome que haga algo para que me vea más femenina. Yo me siento muy femenina con el cabello corto. Me siento como una mujer. No ocupo el cabello largo para sentirme como que, oh, yo soy una mujer hermosa, como sea. Yo me siento muy cómoda con el cabello corto. Me siento, hasta me siento más como una mujer con el cabello corto porque siento como que no tengo todo ese cabello para esconderme. Tengo absolutamente nada para taparme la cara. Estás viéndome a mí, mi cara es lo primero que vas a ver. Y pues sí, me siento bastante cómoda como estoy ahorita. Y me cae gordo cuando hay gente que quiere controlar la imagen de otras. Entonces, sí me cae gordo eso, pero, no sé, es algo que ya he aprendido a ignorar. Entonces, pues sí. Y esos tipos de comentarios me traen al siguiente tipo de comentario. Y es más, un insulto, aunque esa palabra en realidad no es un insulto y no debería ser usada como un insulto. Y esa palabra es lesbiana. Y me han dicho bastante eso. Hay gente extraña, gente extraña en la calle que tienen nada más que odio, me gritan lesbiana. Y pues, me da ganas como de aventarles algo a veces, pero no puedo reaccionar así. Pero no tengo ese odio para lastimar a otra persona así por un comentario. Yo creo que las palabras gay, paricón, lesbiana, no deberían ser usadas como insultos porque no son insultos. Ser lesbiana es ser una mujer que le gusta a una mujer. Es una mujer que ama a otras mujeres. Y eso no es un insulto. Amar a otra persona no es un insulto para nada. Ser gay no es un insulto. Es un hombre que le gusta a otro hombre. El amor no debería ser usado como un insulto. Entonces, esa es la razón que me molesta bastante cuando me dicen lesbiana. No porque piensan que soy lesbiana, porque la verdad no tengo... No sé, a mí no me molesta para nada. Y hubo una ocasión que la verdad sí me molestó bastante. Y eso pasó en noviembre. Fui a la área de La Joya, que es la área más rica de San Diego. Y iba a un evento de blogueras. Entonces llegué al evento temprano. Tenía ganas de ir al baño. Y como era en una boutique, muchas boutiques no tienen baños. Entonces vi que en esa misma calle había un supermercado. Y decidí ir a ir para ir al baño. Entonces estaba cruzando la calle. Y cuando estaba cruzando la calle, los carros dando vuelta a la izquierda estaban dando la vuelta a la izquierda. Y una camioneta... Hubo un momento que bajaron la ventana muy rápido. Y un chamaco, un gringo, sacó la cabeza y gritó... ¡LESBIÉN! Bien fuerte y con tanto, tanto odio. Me quedé... Me quedé sorprendida. La verdad. Yo no tengo ese odio para contestarle algo feo o aventarle algo al carro. No sé. No tengo eso en mi personalidad. Pero... Traté de ignorar ese comentario, pero todavía se me quedaba en la cabeza. Y ese día sí grabé un vlog, pero no dije nada sobre eso porque sabía que los clientes de la boutique tal vez iban a ver ese video. Y no querían que vieran esa parte. Pero sí lo puse en Twitter y muchos de mis amigos, mis novios sí reaccionaron sobre eso. Se hicieron algo muy grosero. Están bastante enojados. Y la verdad yo me enojé bastante. Como les dije, no porque pensaron que era lesbiana, pero porque usan esa palabra que la verdad no tiene absolutamente nada mal. Usan esa palabra como un insulto. Y eso es lo que me molesta más. Y la última pregunta que me han preguntado bastante es... ¿Cómo se siente tu novio cuando tienes el cabello corto? Y esa pregunta me molesta bastante porque hay veces que tal vez... Yo sé que hay hombres que no les gusta el cabello corto. Pero lo que me molesta es que, no sé, si alguien se ha enamorado de ti, se ha enamorado de tu personalidad, del modo que los tratas. No tienen que ser enamorados solamente de tu cabello. Y eso es algo como que... No sé, si prefieres tener a alguien con cabello largo que te trata mal, que te maltrata, que no tiene respeto... Pues esa es tu culpa. Por si quieres alguien con cabello corto pero te trata como rey, que te quiere y todo eso, pues... ¿Qué prefieres? Tener a alguien que te trata mal con cabello largo o alguien que te trata súper bien con cabello corto. Así es como lo voy a poner. Y hasta a mi novio le han preguntado eso. Entonces, pues sí, es algo que... Gente está muy curiosa, pero el modo que preguntan eso está como que... Otra vez tengo que estar ahí defendiendo mis acciones. Y pues, mi novio. A mi novio le gusta bastante mi cabello corto, la verdad. Le gusta muchísimo porque siente que mis ojos resaltan más, que me siento más cómoda. Le fascina el cabello corto en mí. Y pues sí, él se ha enamorado de mí. No se ha enamorado de mi cabello largo. Que él, cuando él me conoció, tenía el cabello más largo abajo de mis hombros porque estaba estudiando en París. Y no me cortaba el cabello ya porque estaba muy caro. Entonces, él me conoció con el cabello más largo. Y cuando regresé me lo corté arriba de los hombros. Y pues hace poquito me lo corté más ya cortito como lo ven ahorita. Y sí, le gusta bastante. Y eso es lo que importa. No le importa qué hago con mi cabello porque mi personalidad no va a cambiar para nada. Y eso es lo más importante. Y pues sí, yo sé que este video fue muy diferente a mis demás videos. Pero era algo que quería hablar porque yo sé que hay mucha gente que tiene cabello corto. O tal vez también les preguntan las mismas cosas. Y si tienes el cabello corto, déjame saber en los comentarios cómo te sientes. Y si te preguntan ese tipo de preguntas también a ti. Si no tienes el cabello corto y te lo quieres cortar corto, déjame saber en los comentarios si quieres ver cualquier otro video sobre el cabello corto. Yo sé que me han llegado muchos mensajes de muchachos que quieren cortarse el cabello pero les da miedo. Entonces si quieren que haga un video sobre eso, también puedo hacer un video de eso. Y si tú tienes el cabello largo y no tienes absolutamente ningún plan para cortarte el cabello. Espero que tengas una mejor idea de cómo es tener el cabello corto. Porque sí es algo muy diferente y mucha gente te pone en esa posición que te tienes que estar defendiéndote cada rato. Entonces pues sí es algo muy diferente pero espero que les gustó este video. Ya está en la rutina. Y este, el próximo video les prometo que va a ser algo más feliz. Espero que sea algo del día de San Valentín. Ahí vamos a ver qué pasa. Pero muchísimas gracias por ver este video. Y espero que tengan un buen día o noche donde sea que estén. Los veo muy pronto en mi siguiente video. Bye! Chau! Chau!